¡Diálogo urgente! Por cierto, me manda decir Berkey que el pollo se está comprando a 90 la libra y que a donde ella fue, el señor que expende dice, no dudo que para el 24 y así va a ser, se venda por encima de 100 maracas la libra de pollo. ¿Pero no puede decir lo que va a pasar? Bueno, eso es lo que previene, ella es lo que me está dando la información que le dio el señor, la libra 90 que si la compró ella y que además el señor le dijo que no duda que para el 24 y así en la libra, oye pero que navidad es esta, la navidad es del cambio. Y el serlo, ¿cómo estaría entonces? Raúl, ¿cómo anda la fuerza del pueblo Raúl? ¿Cómo está? Bueno, nosotros vamos muy bien Robinson. El presidente estuvo ayer por la avenida Independencia, ¿no? Hizo todo un recorrido, estuve en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y concluyó ya con lluvia incluso en la avenida Independencia, empezando por el 12, llegando toda esa franja que la gente denomina los kilómetros. Los kilómetros, claro, claro. Yo vivo en el 9 y medio y estuve, estuve, estuve la tarde entera en cama, pero estuve escuchando así la algarabilla, la bulla. Así es, así es, entonces acá la política dominicana se caracteriza por esos elementos que nos diferencian de otros países que son muy fríos. Sí, sí. Nosotros somos bastante alegres. De bateado. Así es. ¿Qué opinión te da esa información que da el mundo respecto a uno de los alimentos más codiciados de la República Dominicana? Bueno, de alto consumo. Estamos hablando de que en República Dominicana se consume una millonada de libras de pollo. Imagínate esa información, cómo le impacta al pueblo dominicano. Hay que recordar que, no sé si los amigos clientes han tenido la oportunidad, pero eso lo informo, un periódico importante de la prensa nacional hizo un reportaje donde la gente se está expresando, Robinson, dicen que no se sienta la Navidad. Y si a eso tú le agregas esa inflación acumulada, esos precios de los, bueno, tú acabas de decir el pollo. El pollo es parte de la cotidianeidad de la República Dominicana, donde las familias son grandes consumidores de pollo. Entonces, que la libra de pollo ya pueda superar o llegar a 100 pesos la libra, ya eso es de preocupación. Es fuerte porque, dime tú, entonces ahí la cena, Noche Buena, por ejemplo. Y la pregunta inicial que tú me hiciste, Robinson, acerca de cómo anda la fuerza del pueblo. Yo pienso, y lo reitero, porque lo he dicho en otros espacios, el caso de la fuerza del pueblo es un fenómeno que deberá ser estudiado a nivel de ciencias políticas del mundo, porque un partido con tan poco tiempo es una evidencia de la importancia del liderazgo en el desarrollo de una organización política. Vemos muchos partidos en República Dominicana que incluso ya superan hasta tres décadas y están estancados, no hay un crecimiento. Entonces, independientemente de lo que la gente piense, porque hay de todo, tú entras en las redes sociales y te encuentras con personas que viven atacando a Leonel. Hay personas que han sustituido, por razones de edad, el antitrujillismo, obviamente lo sustituyeron por el antibalaguerismo, y hay otros que eran antibalagueristas que son entonces antileonelistas. Pero, bien, esa es la democracia. Un liderazgo siempre genera, como el propio Leonel Fernández ha establecido, genera pasiones tanto a favor como contra. Amores y odios. Amores y odios. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso específico de la fuerza del pueblo, ante tu pregunta inicial, yo puedo decirle a ustedes que deberá ser objeto de un análisis en la academia, porque en tres años, Wilson, prácticamente en cuatro años, que una organización pase, de la posición 18, no olvidemos eso, Edmundo, de la número 18 en la casilla de la boleta electoral, pasar a la número 3. Ya eso de por sí es un salto cuántico. Y las expresiones de respaldo que recibe el presidente Fernández son impresionantes. Me comentaba incluso, una persona que ocupa una posición importante en la decisión política del partido, que si Leonel Robinson se llevara de las invitaciones que recibe del exterior, estamos hablando de academias, universidades en el mundo, instituciones, no pudiera hacer política en República Dominicana. Es decir, que Leonel Fernández es una figura que trasciende la República Dominicana. Una figura internacional. A nivel internacional, la cantidad, la lluvia de invitaciones que recibe, no le daría espacio. Tiene que estar declinando con mucha frecuencia, posponer actividades para atender los compromisos propios ya de una campaña política, que como ustedes saben, ya inició formalmente a nivel municipal con el anuncio oficial de la Junta Central Electoral. Y estamos ya, hoy estamos a 18 de diciembre. A ley de días para las elecciones de febrero. Eso que dice de Fuerza del Pueblo, un partido joven que ya tiene, con un liderazgo y un posicionamiento rumbo de cara al 2024, ya como a la presidencia de la República. ¿Se puede decir, objetivamente hablando, lo mismo del PRM, que siendo un partido joven, logró también llegar a la presidencia de la República? Claro, claro. Tiene un peso el hecho de que, por ejemplo, cuando se divide el PRD de nuevo y crea el PRM, ¿quiénes estaban al frente de ese proyecto político? El Hipólito Mejía, un hombre recientemente presidente de la República, y ellos, al dividirse, hubo una expresión muy representativa de lo que era el antiguo PRD. Tú estabas mencionando a Guido. ¿Qué hizo Guido? No, el PRD no se fue. Guido realmente se fue. Y, bueno, figuras emblemáticas del PRDismo, como Ramón Aburquerque, esas personas se fueron y entonces realmente... No, no, dejaron vaciado. Dejaron al PRD en una situación muy difícil. Lo vaciaron. Bueno, yo diría que lo vaciaron, pero lo dejaron en una posición muy difícil. Sin embargo, hay que reconocerle al ingeniero Vargas Maldonado, Edmundo, que está recomponiendo su partido. Lo he visto participando. No sé si usted le ha dado seguimiento a Miguel Vargas. Es un caramelito al aliado. Un caramelito al aliado ahí. No, no, lo pueden presentar en imágenes. Ustedes pueden ver a un Vargas Maldonado en encuentros a nivel nacional Robinson. Yo lo vi en una presentación donde definitivamente habla como un político acabado. Bueno, ¿cómo lo es? Pero una pregunta. Hablamos de que ya inició la campaña municipal. A nivel municipal, oficial. Bueno, pero Luis Abinader dijo la semana pasada que la oposición no llega al 25%. No pasa del 25%, fue lo que dijo. Mira, yo te voy a decir algo, Edmundo. Yo estoy deseoso, Robinson, mire, yo estoy deseoso de que llegue febrero y llegue mayo. ¿Para qué al aval? No, 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 oigan, ¿por qué? Porque son tantas las opiniones y las diferentes encuestas. Hay una guerra de encuestas en el país de cosas que se dicen, números que se proyectan y se presentan. Y entonces vamos a esperar que llegue febrero y llegue mayo, Robinson, para que eso sea un parteaguas en República Dominicana. Y mucha gente que está poniendo su prestigio en el suelo prácticamente, porque yo no sé con qué cara van a salir del país muchos que están haciendo afirmaciones de esa índole. Pero yo quiero significar algo, porque Edmundo decía, conversando contigo, Edmundo, al principio del programa, ha sido un señalamiento de que Hipólito Mejía le llevaba una ventaja significativa a Danilo Medina. A Danilo del 12. No en el 12, no en 2011, que esa es la acotación que quiero hacer. Sí, sí. En 2011, recuerda Robinson, cuando Gallup publicó una encuesta en el periódico Hoy, porque tradicionalmente se hace así. Y en esa encuesta, en agosto de 2011, aparece Hipólito Mejía con 47.7 y aparece Danilo con 34%. Entonces, hay que ver que en ese momento, porque se ha dicho siempre que las encuestas, no, anteriormente. Antes de ahí, cuando empezó la campaña, era como 31 a 60, una cosa impresionante. Sí, pero estoy hablando de agosto de 2011. En ese momento, tomando eso como punto de partida, agosto de 2011, porque estamos hablando a la ley de nueve meses de las elecciones, que fue en 2012. Entonces, ¿qué te indica eso? Que los perremistas pueden celebrar y decir, Robinson, que el presidente candidato aparece arriba. Se está haciendo un trabajo sostenido, Robinson. Un apoyo increíble que está recibiendo nuestro presidente del partido, Leónel Fernández, y candidato ya oficial en la organización de cara a las elecciones del año venidero. Y las expresiones se pueden verificar en el mundo en esas actividades que realiza Leónel Fernández en el interior del país. Cada vez que Leónel va a una provincia como la provincia de España, va, por ejemplo, a San Cristóbal, en el sur, ahora en el este, estuvo. No solamente hizo un recorrido en los kilómetros, como tú decías, sino que estuvo en el este. Estuvo en San Pedro, estuvo en Sábado, estuvo en Higüey. Es decir, Leónel Fernández recibe ese cálido apoyo de la gente, de manifestaciones. Bueno, y tú sabes una cosa que para mí es lo más importante de una caravana, de tu mundo, amigos salvidentes, son las expresiones de apoyo de la gente en las casas. Yo siempre le presto mucha atención a cómo reacciona la gente tras el paso de Leónel en una caravana. Las manifestaciones de apoyo, la gente saca un pañuelo verde, busca la forma de expresar, los compañeros tienen que pasar una bandera rápidamente a las personas, una gorra. Y es un apoyo realmente que conecta con lo que tú decías ahorita, de que somos un pueblo bastante alegre y la política es parte también de ese ejercicio. ¿En lo municipal cómo está Fuerza del Pueblo? Nosotros estamos muy bien. Hay una alianza que cubre el 91% del territorio nacional y la Fuerza del Pueblo, como tú comprenderás, va a sacar bastante proyecto, va a arredituar, porque estamos hablando de que el gobierno es el que tiene liderazgo en términos de posiciones a nivel municipal, pero con alianza rescate R.D. ya la oposición le va a tumbar el pulso al gobierno, que ese es el gran temor que tenía el gobierno de que no se diera la alianza y ya la alianza es una realidad. Pero de acuerdo al presidente de la República ayer dijo, que por ejemplo Carolina, quedó un clavo pasado. Bueno, está bien, esa es la opinión del presidente candidato. Oye, ¿y él va a decir que va a perder? Esa es la percepción del presidente candidato. Yo lo que puedo decir es que Domingo Contreras, que es un técnico calificado, un municipalista, es una persona que todos ustedes lo conocen, ya con una experiencia a nivel municipal, fue secretario general en las primeras gestiones de Roberto Salcedo. El idóneo para ser. Yo fui director de planificación, conozco muy bien a Domingo Robinson C. de sus condiciones, porque no es solamente ser político. Ser político es una condición importante. Ahora, si tú acompañas ese perfil, Edmundo, de político con la de una persona que técnicamente tenga las condiciones para ejercer el puesto, entonces tenemos una buena combinación en Domingo Contreras. Yo pienso que a nivel municipal, la fuerza del pueblo, el PLD, el PRD, vamos a tener un gran logro como organizaciones políticas, como oposición, porque cuando tú miras el mapa, vamos a hacer un ejercicio de lo que llama la gente el Gran Santo Domingo. ¿Cómo están los posicionamientos de los tres principales municipios de la provincia y del Distrito Nacional a nivel de competencia electoral, para hablar de manera clara al pueblo dominicano? ¿Cómo está Santo Domingo Oeste, Robinson? ¿Quiénes son las figuras, los candidatos que prometen realmente tener un desempeño idóneo en Santo Domingo Oeste? Bueno, el PRD, la fuerza del pueblo o la alianza. Sí, la alianza. A Zon. A Zon. A Zon. Yo te pregunto, Robinson, conociendo ustedes... Pero Francisco Peña, dije que es imbastible por ahí. De acuerdo a Bergui Castillo y compañeros. Bueno, uno está hablando, hubiese sido bueno tener apoyo visual, ya que tú me preguntaste de cómo fue lo que pasó ayer. Señores, Zon, nuestros hermanos Zon, Aquilino Serrata, ha sido uno de los diputados más votados en la República Dominicana. No sé si ustedes tienen ese dato. Zon llegó con 45 mil votos a obtener su diputación. Imagínense ustedes el caudal de votos que eso representa para un político, es una demarcación donde Zon se ha convertido realmente en una estrella. Es un compañero valiosísimo que ha hecho un gran trabajo, ha conectado con la población residente en Santo Domingo Oeste. Y yo digo que con la alianza... Como de una competencia donde muestra Francisco Peña. Pero es que ya Francisco Peña es una figura degastada, Robinson. ¿Qué le puede ofrecer Francisco Peña? ¿Qué obra importante tú puedes señalar en Santo Domingo Oeste? El bebé café con la gente. No, el bebé café, eso es verdad. Y recibe gente a las 6 de la mañana en su casa. Y tiene una forma de política muy clientelar que a mucha gente le gusta. Hay que reconocerle eso a él. Es un trabajador político, claro. Ahora, yo te pregunto, ¿qué obra puede exhibir, qué acción, qué intervención ha hecho ese señor ocupando la alcaldía en Santo Domingo Oeste que le pueda exhibir, mostrar al electorado? No, realmente nada. Santo Domingo Norte, ¿cómo está? No, pero excelente. El mejor alcalde de este país, ¿quién es? No lo digo yo. A ver, Martínez. No, el mejor, en términos de desempeño con indicadores, se llama, ¿cuál es? Carlos Guzmán. Ah, de Santo Domingo Norte. No, no, del país. ¿Cómo del país? No, está valorado. ¿Del país está Abel Martínez? No, 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 está valorado. No, no, está valorado, busquen los indicadores. Pablo, no lo digas. Carlos Guzmán está valorado como el mejor alcalde de la República Dominicana. ¿Y dónde estuvo, Lonel? Estuvo en Santo Domingo Norte. Ahora bien, yo te pregunto, Robinson, vamos a ser realistas aquí en esta mesa. ¿Tú crees que alguien le pueda ganar, alguien puede competir con Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte? Ayer, por cierto, vi al presidente Fernández con Julio Romero, que estaba montado ahí apoyando a su candidato. Pero Julio Romero, Julio Romero lo usa como el más débil ahí. No, es un... ¿Qué no? No, mira una cosa. No, no, pero ya tú estás en pasión. No, no, no es pasión. Tú ya en pasión ya. No, yo soy un hombre que manejo números. Miren, aquí hay personas que se van a llevar una sorpresa con Julio Romero. Ese es un trabajador incansable que se mete en los barrios de la ciudad. Es un trabajador Robinson con números, números que son el resultado de ese trabajo político. ¿Le gana Díaz Ocasio? Claro que sí, Díaz Ocasio. ¿Le gana Luis Alberto? Bueno, con Luis Alberto está en una competencia, vamos a hablar claro. Luis Alberto es un joven, promesa en política, que tiene una buena imagen, cae muy bien, tiene realmente un aval en San Domingo Este y la competencia está entre Julio Romero y Luis Alberto. Yo no creo que Díaz Ocasio realmente sea una figura... En buena justicia. En que va a competir. En buena justicia. En esa demarcación. Las estadísticas dan... Las estadísticas dan como... ¿Quién? Las estadísticas dan como... Las estadísticas dan como buena imagen de alcaldes. A Abel Martínez de Santiago y al joven de La Vega, como es Kelvin Cruz. A Kelvin Cruz. Esos son los mejores alcaldes que da a nivel nacional. Lo de Carlos Gómez, primera vez que lo escucho, no es que él sea un mal alcalde. Pero si tú me hablas de aquel del Gracias a tu Domingo, ahí yo pudiera ir cónsulo con lo que dices. Pero a nivel nacional, Abel Martínez y Kelvin Cruz son mejores valorados. No, validado inclusive a nivel internacional en actividades donde se reúnen alcaldes en la región. Hubo una reunión, por ejemplo, en uno de los países de Sudamérica, donde se elogió la gestión de Carlos Guzmán. Preta la atención, Robin, si tú eres periodista. Ah, bueno, que se elogie una gestión no es mal. No es mal. Pero yo lo que te digo es que a nivel nacional del país, Carlos no está entre los dos primeros. Bueno, tú estás hablando de... René Polanco está trabajando para ese proyecto. Pero claro, pero oye, oye, oye lo que logró esta alianza RKTRD en Santo Domingo Norte. ¿Quién es la compañera? La esposa de René. La esposa de René. Entonces, ahí se está articulando un gran equipo que esos sí saben trabajar y buscar votos. Eso garantía de que René se va a entregar ese proyecto. Pero claro, eso es su esposa. Si su esposa no cuenta con la abilición de su esposa. Hay que matarlo. Y dime, ¿y qué pasó con Danilo cuando escogió a Margarita? Dime que Margarita fue y le dijo que sí, así, por así. Entonces, Leonel, el factor Leonel, como esposo, en ese momento no era determinante. Una pregunta. Otra plaza importante, emblemática, para la alianza, especialmente para el PLD, que hay que proteger a su aliado. Claro. En Santiago. Claro. ¿Cómo está la situación en Santiago? Mira, en Santiago hay que reconocer, y lo he dicho también en otros espacios, que ahí la situación está más complicada para la alianza. No vengo aquí a hablarle a la gente lo que no es. Tampoco el hecho de que uno sea optimista, tampoco para que tú te vayas a cegar. Nuestro partido, encabezando nuestra propuesta política, obviamente, de Leonel Fernández, yo lo he definido como un gladiador que en Santiago está batallando con dos gladiadores con una situación muy particular. Abel Martínez, ese es su nicho. El nicho es, él es el alcalde de Santiago, que tiene una obra, tiene una gestión valorada de manera muy positiva por la gente que vive en esa demarcación política. El gobierno ha hecho inversiones importantes en Santiago y tiene a la vicepresidenta del país, que es oriunda de Santiago. Entonces, para ser realista, la fuerza del pueblo tiene una situación donde realmente está haciendo un gran esfuerzo, pero se está batiendo con dos gladiadores con las condiciones que te estoy explicando. Yo no vengo aquí a hablarle de la cosa como lo que no es, al pueblo dominicano tiene que ser consciente de la situación, pero realmente eso no implica tampoco que el PRM vaya a salir victorioso en un proceso donde precisamente hemos logrado una alianza con mucha madurez política y que todo lo que indica es que vamos a salir... A nivel municipal, a nivel municipal que van a apoyar a Víctor Fadur. ¿Cómo está Víctor Fadur? Víctor Fadur es un joven. Vi ayer unas imágenes donde él estaba compartiendo con un residente en Santiago. Yo creo que está bien posicionado. La alianza le da ese espaldarazo y creo que en el caso de Demóstenes es una figura fresca también que tiene una buena imagen en Santiago como candidato a senador. Pero van a competir con Ulises Rodríguez, que es un bastión allá en Santiago. Bueno, es lo que te digo. Santiago tiene sus complejidades, Robinson. Yo no vengo a decirte lo que no es. Realmente ahí se van a definir situaciones ya de cara a febrero y mayo donde los liderazgos locales van a tener una importancia electoral. Pero la alianza a nivel de senador no va a ir aliado. Bueno, se ha estado negociando. Tú sabes que el plazo terminó a nivel municipal. Todavía hay un espacio donde los partidos pueden ver los posicionamientos que se han logrado y en función de eso, entonces, continuar las negociaciones porque el mismo Roberto Rosario, ustedes saben que es el coordinador de parte de la Fuerza del Pueblo en la mesa de negociaciones, ha dicho que se van a incluir otras provincias ampliando lo que se ha anunciado al país. Pero esperemos esos números. Gracias, Raúl. Gracias, Robinson. Raúl Hernández, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros en la mañana de hoy. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. A continuación Siga disfrutando TEN Televisión Navidad es una época